Bueno, la población que encontramos en la ciencia dice que se va del ejecutivo y que se va del ejecutivo. Pero nosotros tenemos que estar responsables, por lo tanto, de un proceso de transición democrática y del marco de la legalidad. Esa es la salida que estamos dándole a la población. Más que resumir, este denominado manifiesto por el Perú, por la construcción de diálogos amplios e inclusivos para una salida democrática a la crisis, estamos planteando tres puntos. Uno, en diálogo con la ANGR y a UNAP, la Presidenta de la República se compromete a exigir al Congreso de la República aprobar las reformas necesarias para el adelanto de elecciones que se ejecuten en el año 2023. Caso contrario, evalúe la posibilidad de su renuncia. Dos, el ejecutivo impulse la constitución de una comisión investigadora independiente, para determinar responsabilidades por la muerte de ciudadanos y ciudadanas en las protestas sociales. Comisión que deberá estar constituida por organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, representantes de las iglesias, el Congreso Ejecutivo. Y tres, iniciar diálogos regionales con participación de la ANGR y la UNAP para atender demandas que plantea la población en protesta. Y todo esto en el marco de lo que significa la salida democrática a la crisis que está viviendo nuestro país. Que se investigue en el marco de lo que significa la transparencia y poner ya un coto a todo este clima que está pues vinculado con lo que significa el derramamiento de sangre y más muertes. Queremos nosotros la paz, queremos la reconciliación del país y sobre todo, lo que buscamos es que se dé pues el crecimiento en cada una de las regiones en relación a su desarrollo, en relación a lo que significa cubrir la brecha, educación, salud y lo más importante, la reactivación económica. Ahora, bueno, la comisión debe hacerse. Yo creo que en cualquier país del mundo las comisiones tienen que hacer y tienen que encontrarse a los responsables. Nosotros creemos que las vidas, el único que puede quitar la vida es Dios, al menos los que creemos. Y nosotros creemos en Dios. Y por lo tanto deben las instituciones responsables, el Ministerio Público, el Poder Judicial o la comisión que se elija tiene que hacer su trabajo a fin de esclarecer los hechos. Los hechos deben clarificarse y creo que es por el bien de nuestro país. Gracias.